Aplausos 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 Seguimos la palabra al gobernador Bienvenido a Coahuila Ramos a usted, señor presidente Es el motor de nuestro estado Aquí se iniciaron Las primeras plantas automotrices Se han hecho 8 universidades 100 construidas Y una que está en proceso De construcción Pero ya hay pobres estudiando Hoy tenemos Un 25% más Descubriando la educación Medio superior Cumpliendo uno de sus compromisos presidenciales Inaugurando 3 Universidades Politécnicas que se suman A esta gran red de universidades Tecnológicas y Politécnicas Hoy estamos llegando A un poco más de 175 Universidades Tecnológicas y Politécnicas Con más de 300 mil Alumnos en todo México Señor presidente Estamos frente a quienes van Y están ya transformando a México Y por ello les pido a todos ustedes Un aplauso por su esfuerzo Y por el trabajo que están realizando Un placer La oportunidad de que han dado a mí Y a mis compañeras De todas las escuelas Tenemos a los mejores maestros Salones con tecnología de última generación Laboratorios de primer nivel Un hermoso biblioteca conmigo De todos los que nos interesa Además Tenemos una línea de la vida Que cuenta sencillamente nuestra historia Y nos ayuda a entender Quienes somos y de donde venimos ...de estas tres universidades Que me permiten cumplir Por un compromiso que tenía hecho aquí en Coahuila Gracias jóvenes estudiantes De todas estas universidades Por estar aquí Y por acompañarme En este evento de inauguración formal De estas universidades tecnológicas Y Politécnicas de Coahuila Muchísimas gracias Señor gobernador del Estado de Coahuila Muchas gracias por su vitalidad Muchas gracias por Dar aquí crédito En lo que usted ha expresado De cómo hemos venido trabajando De manera muy coordinada El gobierno del Estado de Coahuila Y el gobierno de la República En lo que son objetivos Francamente Concretos Objetivos Que nos hemos fijado No lo hacemos de manera irada Yo no tengo más que Testimonear aquí Y reconocer Que su gobierno Ha estado aliviado A los esfuerzos del gobierno De la República En distintos ámbitos Y hoy se reconoce En esta materia En materia educativa Felicidades Por su gobierno Y particularmente Felicidades a Coahuila Por el avance que está teniendo En materia educativa Gracias por la invitación No sé si me dé para 28 visitas Al Estado de Coahuila Lo que sí puedo comprometer Es venir muchas veces más De aquí antes de que concluya su administración Para visitar otras partes Del Estado de Coahuila Hay muchas formas Que entregar el beneficio De los coahuilenses Por eso yo reitero No se le puede regatear Los esfuerzos que han emprendido Aquí en esta entidad Y a nivel nacional No se le puede regal No se le puede regal Gracias.